Espero con formación de redes de conocimiento en cuidado paliativo. Espero que las autoridades de los países que aceptaron la invitación logren generar cambios dentro de sus leyes de salud. Espero que las universidades y facultades de medicina, de enfermería y todo lo que tenga que ver con el grupo de salud, integren en sus cátedras el cuidado paliativo y el manejo responsable de opiáceos en todos los niveles de atención de pacientes terminales o con dolor severo que requiera acceso a los opiáceos. ¡Gracias!